Identificó a la civilización helenística Jueves 18 de noviembre del 2021 Lee cada anunciado y escribe verdadero si es verdadero o es que si es falso. Consulta las páginas 43 y 44 de tu libro ZEP que se encuentran en tu lado izquierdo. Los griegos se organizaron en clanes familiares. Con el tiempo los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobiernos y ejércitos propios. En griego antiguo estas poblaciones eran llamadas polis. Todas las polis eran muy distintas entre sí. Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas. Dos de las más importantes. Esparta estuvo gobernada por reyes. A los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían de ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres y tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela. Solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Verdadero, los griegos se organizaron en clanes familiares. Los clanes estaban separados por el relieve montañoso de la región. Cada clan era independiente en su forma de gobernar y tenía su propio ejército. Cada conjunto de pobladores era llamado megalópolis falso. Se les llamaba simplemente polis. En Atenas se estudiaba para la guerra falso. Eso fue en Esparta. En Esparta el gobernador era elegido a través del voto falso. En donde el gobernador era elegido a través del voto era en Atenas. En Esparta tenían reyes. Estas comunidades estaban en enfrentamientos continuos, pero se unían cuando los atacaban los persas verdaderas. Bien, ahora responde las siguientes preguntas. Consulta la página 44 de tu libro de texto CEP que se encuentra a tu izquierda. ¿Qué significa el término democracia? ¿En cuál ciudad griega surgió el término anterior? ¿Quiénes eran considerados ciudadanos? ¿Qué tipo de decisiones tomaban los ciudadanos? Lee las preguntas y lo subrayado de colores para poder responderlas. El término democracia significa gobierno del pueblo y surgió en la ciudad de Atenas en el siglo V antes de Cristo. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona, como el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podían elegir a quienes desempeñaban cargos públicos o bien ser elegidos para ello. También podían votar para desterrar a alguien por diez años, ostracismo. Se consideraban ciudadanos sólo a los hijos legítimos de padres afinienses. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. Completo el siguiente cuadro sin óptico. Consulte las páginas 44 y 45 de tu libro C. Civilización helenística. Macedonia, una de las ciudades-estado griega, se impuso sobre las demás. El rey macedonia, Alejandro Magno, encabezó la formación del imperio heleno en el siglo IV antes de Cristo, que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, el actual Afganistán y parte de Indio. El imperio se dividió en varios reinos tras la muerte de Alejandro Magno, pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a la civilización helenística, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griegos en la región oriental del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo en este periodo. Lo subrayado se colocará en el recuadro correspondiente en base a su color.